Este es el verdadero All-Man Army. Usted... está jugando al badminton. Este es el verdadero Manali, lo que le llaman hoy en día Old Manali, porque luego a dos kilómetros y pico para abajo está el Manali, digamos, moderno. Un sitio guapísimo. Las lavanderas. Creo que estos se han tirado por aquí. Sí, ahí veo al Irma. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Qué jica! ¡Oh, sí! ¡Hey! ¡Hola! 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 ¿Quieres decir hola? No. Ok.